Muy bien. Tres bolas y dos strikes. Llegó la hora. El lanzamiento que decidirá todo el juego. ¿Listo? ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No la tengo! Las reglas de béisbol de monos son casi iguales a las del regular. Se toca las bases, pero luego se complica un poco. Hay que tocar una cerca. Algo azul. Una vaca. Y al hombre del sombrero amarillo. ¡Safe! ¿Y ya tocaste a la vaca? ¡Parece que el marcador quedó empatado! Pues tendrán que jugar otro partido para desempatarlo. Lo siento. No se puede. Como especialista repartidor de periódicos, por experiencias tristes conozco bien lo peligroso que es sobre acalorarse. ¡Hay que refrescarnos! ¡Vamos a festejar el verano con una buena zambullida! Nos refrescaremos en cuanto estemos en ese... tanque de cosa verde. Son algas. Un citadino como tú tal vez no lo sepa. Pero aunque parece césped, en realidad son pequeños organismos que crecen en el agua. Debí cubrir la piscina en el otoño. La forma correcta de manejar esta situación es vaciarla y llenarla con agua limpia. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡No se ladea! Tú levanta el fondo y yo tiraré de arriba para ladearla. Esto no resultará... Necesitamos un bulldozer para vaciarla. ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Jorge inventó un popote automático! ¡Ah! ¡Ah! Tienes el popote debajo de la jarra y la gravedad está extrayendo la limonada. ¡Ah! 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 Si el popote drenaba la jarra, ¿qué más podía drenar? ¡Ah! 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 ¿Jorge va a beber de la piscina? ¡Jorge! ¡No bebas esa agua! ¡Ah! 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 Lo intentaría como si fuera un dinosaurio. ¡Uy, Zona! Pues claro. Estabas debajo del nivel del agua y la gravedad extrajo el agua. Oye, nada mal para un citadino. ¡Lo hiciste, Jorge! Hola, chicos. Mi manguera se perforó. ¿Puedo usar la tuya, Bill? Debo regar mis plantas. Jorge tuvo otra idea. ¡Guau! Pero qué estupenda forma de usar un sifón. ¡Oye! Hasta hay una palabra para eso. Ahora solo hay que lavar la piscina por dentro, llenarla de agua limpia, y pronto estaremos nadando. ¿Es todo? ¡Bala de cañón! El agua estaba fría y limpia. Y con la ayuda de un sifón, tuvieron piscina todo el verano.